Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a la noventa y nueve punto nueve. Bueno, buenas tardes, es un saludo formal, se está poniendo cada vez más complicada la cosa. Tenemos para la noche un alerta amarillo emitido por lluvia, parece que va a haber tormentas fuertes anunciadas. En definitiva, veremos en qué intensidad para la tarde. Ahora ya nos está amagando con un 40-70% de probabilidad de lluvia y para la noche entre 70 y 100. O sea, sí o sí vamos a tener lluvia a la noche. El tema es en qué nivel, en definitiva, se va a terminar dando toda esta historia. Bueno, Argentina, el seleccionado que dirige, Lionel Scaloni, ya está haciendo el calentamiento previo en Colombia. El tema, va, ya es el tema desde, incluso antes de empezar la fecha FIFA, cómo iba a estar el tema del calor. Va a ser calor, va a ser calor, va a ser calor. Bueno, hoy, ahora, en este momento, que ya estamos a media hora del inicio del partido, frente a Colombia, claramente, el tema del calor sigue latente porque es un calor en Colombia distinto, muy distinto a cualquier otro calor que uno puede sentir en cualquier otro lugar del mundo. Son esos climas tropicales que, por lo menos, incluso para muchos colombianos, o sea, cada país es distinto. Lo mismo que decir que en la Argentina, no sé, los que viven en Salta están acostumbrados a todo tipo de clima de la Argentina. No, no, porque es tan extenso el territorio que no podemos comparar que todo es igual, ¿no? Pero hay un calor específico en Barranquilla, donde está el seleccionado argentino, que no solamente es humedad, sino que es calor, propiamente dicho, y que va a ser un verdadero condicionante para lo que va a ser el desarrollo de este partido. Un seleccionado, el de Scaloni, que va a contar con modificaciones, que va a tener dos ingresos en la alineación inicial, como los de Cachete-Montiel, por la banda derecha, Gonzalo-Montiel va a ser titular, vuelve a reiterar este mismo esquema que tiene a Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez. El otro día, la banda quedó para Nicolás González, que vuelve a jugar. Lisandro Martínez cerraba el espacio por la banda izquierda, pero no era un lateral lateral. Cerraba ese espacio simplemente para que González, con su ida y vuelta, lo respalde. Creo que va a pasar por ese mismo sentido, con la presentación de Montiel, jugando en el otro sector, en el otro lateral, y la inclusión, en reemplazo de Alexis McAllister, de Leandro Paredes, que va a ser titular, junto con Rodrigo Depol, con Enzo Fernández, y, como decíamos, Nicolás González, que lo podés poner como volante, y va, lo podés poner como extremo, y también va dentro de la lógica de este once inicial. Dibu Martínez, el marplatense en el arco, Montiel, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Depol, Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ese es el once inicial que presenta la Argentina, con la salvedad de que, nuevamente, en los dos partidos pasó lo mismo, el marplatense Matías Soulet, el otro marplatense convocado, en esta llave de eliminatorias, o fecha FIFA de eliminatorias, ha quedado fuera de la convocatoria. También Equi Fernández, también Valentín Barco, y también Valentín Carboni. Son los cuatro que han quedado afuera, quedan en el banco dos arqueros, como Rulli y Benítez, Nahuel Molina, con la dos. Ahí está Molina, cosa rara. Pesela, Acuña, Dybala, Lo Celso, Valentín Tati Castellanos, Garnacho, Rodríguez, Macalister, Simeone. Sí, alguno de ellos, tendremos la oportunidad de verlos en acción en este contexto, ¿no? Por ahí, en el complemento, algunos minutos, el otro día tuvo unos minutos castellanos. Yo creo que, para el complemento, venga como venga a la mano, algunos minutos de Lo Celso vamos a tener. Es un jugador que ha sido muy partícipe en el ciclo del entrenador campeón del mundo. Y, por supuesto, Macalister, que no está 100% físicamente, por eso es que se indica que opta, en realidad, el DT por poner un mediocampo con paredes como titular, ¿no? Pero, bueno, veremos qué sucede con este seleccionado argentino, que va a abrir la eliminatoria con Mebol, esta nueva fecha, pero que ya a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener otros dos partidos en marcha, con Chile-Bolivia, con Ecuador-Perú, para, prácticamente ya, cerca de las 8 de la noche, tener un 70% de la fecha número 8 desarrollada. Nos quedarán dos partidos que no son menores, Venezuela-Uruguay y Paraguay-Brasil, ¿no? Hoy por hoy, parte de los que están como goleadores de esta eliminatoria, no están en cancha. Recordamos la múltiple sanción que está atravesando Uruguay por aquellos hechos de Copa América que no le permiten, por ejemplo, entre otros nombres propios, tener a Darwin Núñez, ¿no? En definitiva, con cinco goles hoy, él es el máximo anotador del equipo uruguayo en la eliminatoria, el máximo anotador en líneas generales. Pero tenemos también actividad en estos momentos con la Liga de Naciones de la UEFA, un muy interesante partido, están disputando el más interesante del día. Además, Países Bajos y Alemania, que empezó ganando el equipo neerlandés, que dio vuelta antes de finalizar el primer tiempo el conjunto germano, y ahora en el inicio del complemento, tempranero los goles para el conjunto de Países Bajos, bueno, se puso dos a dos. La historia es el partido con más goles en estos momentos de la fecha de la jornada, donde tenemos un 2-1 de República Checa a Ucrania, tenemos Inglaterra con gol de Harry Kane, ganándole a Finlandia por 1-0, un 0-0 de Hungría con Bosnia, un 0-0 de Macedonia con Armenia, victoria parcial de Grecia, y algunos resultados más que iremos repasando. Pero también, esto ya es lo último de la fecha FIFA. Hoy termina la fecha FIFA para nosotros, para Sudamérica, con estos cinco partidos de eliminatoria con Mebol, y para la Liga de Naciones de la UEFA, completando la primera fecha, y la segunda en este caso, con el desarrollo de estos partidos que estamos teniendo. Pero bueno, viniendo a nuestras cosas, viniendo a la ciudad de Mar del Plata, y a lo que está pasando en estos momentos con el fútbol, prácticamente una de las novelas que se va a extender un tiempo nada más. Yo no creo que esto, a no ser que los protagonistas decidan que esto perdure en el tiempo, yo creo que lo van a ir apagando ellos mismos, porque tampoco les conviene entrar en esa controversia constante. Si se van a ir sumando voces, actores, periféricos, satélites, que quieren entrar en la conversación final, estoy hablando del tema FACI Chiquitapia, prácticamente. Antes era FACI Merlos, pero FACI eligió tomar como objetivo al presidente de la AFA, por sus propias palabras, claramente, y a partir de ahí, bueno, la historia es entre el presidente de Talleres, abanderado hoy de las sociedades anónimas deportivas, y del otro lado el presidente de la AFA con su discurso, que no es nada nuevo, por supuesto, en contra de este tipo de esquemas para los clubes, con esa frase de clubes de los socios, que es, digamos, la bandera con la cual han presentado su postura de esta situación en lo particular. Y acá se mezclan dos cosas, ¿no? Porque por un camino va esto de las sociedades anónimas deportivas y esa disputa que no está en primera plana. Acá la disputa son los arbitrajes, pero es realmente difícil no llevarlo a ese lugar cuando estamos hablando de una de las pocas, porque no hay tantas, sociedades anónimas deportivas más declaradas que tiene el fútbol argentino, solapadas con el esquema habitual, pero es un club hipergerenciado, talleres de distintos aspectos, y que lo llevó también. Después, viste, está el análisis fino de si el gerenciamiento es bueno o es malo, y se usan ejemplos puntuales como regla general, y eso no está bueno. Talleres es uno de esos equipos, uno de esos clubes, que podemos decir, si lo tomamos al ejemplo puntual como regla general, que lo que ha sido algún tipo de sociedad anónima deportiva, los capitales extranjeros que invirtieron en talleres y que lo hicieron de alguna manera una sociedad anónima deportiva encubierta, que hay un montón de estas en el fútbol argentino, no muchas, pero hay un montón, incluso en el fútbol del interior, ¿cómo creen que Sol de Mayo empezó a traer jugadores de Indonesia, de cualquier lado, traían un papel de lo que hizo Sol de Mayo, pero era porque había capitales extranjeros que necesitaban hacer algún tipo de ruido mediático en un fútbol argentino que también se presta para estas situaciones. Bueno, volviendo al tema talleres, talleres estaba en el Federal A e hizo un paso realmente muy rápido hasta Primera División después de haber quedado en la ruina total, talleres estaba desaparecido de los primeros planos del fútbol argentino y con el gerenciamiento y con los capitales que llegaron por parte de un grupo empezó a crecer, a hacer el caminito, hoy le recriminaban algunos en redes sociales a Fazi que cuando en aquel caminito quisieron rápido de talleres para llegar a Primera hubo algunos fallos polémicos también en favor de talleres y en aquel momento no se quejó. Bueno, qué sé yo, la historia siempre es muy larga y todos tenemos alguno en el placar, no hay que abrir la puerta muy rápido porque se cae todo, pero lo cierto y lo concreto es que lo podemos poner como ejemplo de virtuosidad para el fútbol gerenciado. Después en el medio quedan los negocios, los jugadores, no te vas de acá si no nos dejas cierta plata, quedan muchos jugadores envueltos en muchos problemas. Este mismo mercado, talleres tuvo Ramón Sosa, tuvo problemas con Villagra que dejó de entrenar porque también estaba en un conflicto que no lo dejaban ir, lo termina comprando River. Bueno, todas estas cosas que pasan todo el tiempo alrededor del fútbol argentino también llegan a los árbitros. Los arbitrajes, en muchos sentidos, algunos, son malos, pero algunos son malos los árbitros. Ojo, porque siempre pensamos que hay mala intención todo el tiempo. En estos partidos donde hay un choque de intereses entre Boca y talleres, entre Boca, River, te diría Racing y alguno más que siempre están bajo sospecha porque como son equipos considerados poderosos del fútbol argentino, siempre cualquier fallo, cualquier pelota que se fue y no cobraron, cualquier penal que se obvió o que se cobró cuando piensan que realmente no lo era, arma un mundo. Pero lo cierto son los hechos y los hechos es que hubo una discusión, que hubo una agresión al parecer por las imágenes de Merlos a Fassi y que eso no debe estar de ninguna manera en este momento el Chiquitapia que le gusta tanto hablar, que le gusta tanto hacerse el langa, porque las redes sociales arman videítos de las copas que ganó, como si las ganara él las copas y no hubiera una selección argentina que las gana. A mí me molesta mucho eso de que el dirigente se ponga por delante del logro deportivo. Es muy común, es muy frecuente en la Argentina, se agarran de esas situaciones para perpetuarse en el poder, en todos, no es el Chiquitapia solo, no es el Chiquitapia solo, en todos los deportes, lo que pasa es que, claro, hay otros que tienen muchísimo menor impacto que el fútbol, como nos pasa en lo cotidiano a nosotros, que tiene una parte muy importante de nuestra vida, mirar, ver y estar atentos al fútbol. Pero cuando el dirigente se pone por delante del logro, que el logro, además del dirigente que tiene como una pata central, el otro día lo decía Rubén Mañano, Rubén Mañano cuando estuvo en Mar del Plata, le preguntaron por el básquet y la situación del seleccionado argentino de básquet, estamos en un mal momento del básquet argentino, y fue sintético, dijo, acá en cada proceso hay tres patas, que es lo lógico, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores, como cuando levantan la mano todos cuando Argentina fue campeón olímpica, le tocó vivirlo a Mañano en carne propia, fue el técnico campeón olímpico, o cuando Argentina le iba bien en Mundial, todos levantaban la mano, todos decían, este chico es mío, este chico lo hice yo, pero cuando las cosas van mal, nadie levanta la mano, y hoy estamos en una parte buena de la selección, estamos disfrutando de la selección de Scaloni, pero va a llegar un momento donde la cosa va a ir mal, y ahí es donde el chiquitapi va a tener que bajar los humos, porque en algún momento metes la pata, no haces todo bien como dirigente, entonces ni subirte al caballito de que sos inmortal porque Argentina salió campeona del mundo, si no, imaginate lo que pasaría yo en Brasil que tantas veces fue campeón del mundo, no sé, en Alemania, cuando Alemania dominaba la escena mundial hace unos pocos años atrás, cuando Argentina llegó a la final del mundial, claramente, bueno, eso de ponerse primero el dirigente por encima del logro deportivo y del equipo no está bueno, no está bueno y es un personalismo al cual estamos acostumbrados sindicalmente en la Argentina y como el sindicato y el deporte a veces se mezclan, casi lo mismo por momentos, estamos acostumbrados al verticalismo constante, o sea, hoy en la AFA como todos le deben algo a Tapia porque los dirigentes le deben cosas a Tapia, están todos desesperados por poner en redes sociales Tapia esto, gracias Tapia por esto, gracias Tapia, viste, hacer las cosas bien pero no solo para que por ahí te tiren un arbitraje a favor porque no se trata solo de eso sino, discúlpenme el término pero es lo que te dicen para que no te caguen para que en el momento en que vos te enfrentás con un rival que sí tiene el peso específico no te metan la mano en el bolsillo eso es lo mínimo que pretenden los dirigentes a veces en el fútbol te dicen bueno, pero por lo menos fuimos a hablar con Tapia para que no nos metan la mano en el bolsillo que si me voy al descenso me voy yo solito porque porque me lo merezco porque jugué mal pero que no me manden que no me metan la mano en el bolsillo ya con eso se conforman como si estuviera bien así la cuestión ¿no? bueno, todo eso es normal en el fútbol ahora pasaba con el anterior con Grondona llegó a Arsenal a ser campeón de Sudamericana a jugar Suruga Bank o sea, un equipo que después ahora está a punto de descender de la primera nacional pasó y pasa con el Chiquitapia y el que venga atrás va a ser lo mismo porque es lo que está enquistado en el fútbol hace años que es lo que está enquistado políticamente en nuestro país hace años y eso nos lleva a la decadencia todo el tiempo ¿no? cada vez vamos peor cada vez estamos peor cada vez vemos cosas increíbles que tomamos como naturales ayer lo decía Fazi esto de cambiar el reglamento de juego a medida que va desarrollando ese campeonato pasó a ser moneda corriente todos los años y nadie dice nada no hay uno que se levante y pegue un golpe en la mesa y diga che, esto está mal no podemos dejar que la AFA haga lo que quiera en ese sentido ¿por qué? y porque te va el descenso la temporada siguiente el que zafó bastante es San Martín de Tucumán ¿se acuerdan con San Martín de Tucumán? ganando en aquel momento junto con Atlanta eran los dos mejores equipos en cada una de las zonas de la primera nacional cuando llegó la pandemia y ese torneo se lo anularon todo lo que habían ganado no sirvió de nada volvieron a empezar con aquel torneo medio ficticio que hicieron de unas pocas fechas que era como un transición entre lo que era la salida de la pandemia después del cierre y demás hubo un torneo transición recuerdan que Alvarado lo jugó todo con juveniles debutaron varios de los chicos porque bueno no había plata era un mercado distinto era un torneo corto armar un equipo por un torneo corto no tenía mucho sentido bueno en aquel momento San Martín de Tucumán se paró se plantó de manos y dijo no pará pero a mí me tienen que beneficiar con algo yo venía puntero de campeonato y de repente me lo borran de un plumazo yo entiendo la pandemia todo lo que quiera pero algún beneficio tengo que tener por lo que hice no le dieron ni bola lo quisieron llevar a la justicia bueno se han callado después han transado algo y hoy San Martín de Tucumán está otra vez peleando por aquello que tenía antes de la pandemia que era ser puntero y está transitando su camino hacia hacia la primera división que es muy probable que lo pueda lograr es uno de los mejores equipos de la primera nacional pero te tenés que callar porque te hacen la guerra y es un problema bueno esto es lo que hoy Fassi como Fassi no tiene problemas con eso porque la verdad es que la va a pasar mal pero el tipo las va a decir hoy sale al frente y plantea el tema se va a ir apagando porque no les conviene y como hay más del otro lado si tendremos que dividir las aguas en la opinión pública entre los periodistas entre los tuiteros que también hay un montón y todo eso y hay más del lado del chiquitape de más acomodados que desacomodados entonces el tema va a ir decayendo a no ser que Fassi siga hablando y siga hablando y siga hablando que llega un momento que Fassi va a tener que callar no había otra o va a tener que mirar por otro lado porque el mundo sigue girando entonces va a ser otro de esos temas que va a quedar en la nada Merlos cuánto mucho te lo congelan 4 o 5 meses de repente te aparece dirigiendo Barraca Central Deportivo Riestra lindo sería y de a poquito te lo van metiendo y en 2 años lo tenés dirigiendo el clásico el partido más importante del semestre eso con los árbitros se protegen entre sí y van cuidando la cosa de esa manera también pero bueno es un tema larguito larguito para ir hablando bueno hoy se presentó todavía Cervera el Marplatense como nuevo refuerzo de Platense es nuevo jugador del Calamar después de su paso por Rosario Central no tenía minutos los va a ir a buscar al Calamar va a haber horario unificado el domingo para las definiciones todas las definiciones del Federal A eso incluye para nosotros la permanencia del círculo deportivo y la posible clasificación a semifinales de Kimberley así que vamos a estar hablando también de esa situación hoy arrancó Argentina con su cruce de Copa Davis estaba jugando con Canadá perdió 2-1 el primer match de este mini torneo que se está jugando y ahora vamos a ver cómo sigue en el día de mañana en el día de mañana no en realidad el 13 la situación con esta Argentina que ahora está más obligada era difícil y creo que era el mejor equipo del canadiense de los que le ha tocado en esta primera rueda y bueno ahora tiene que recuperar el terreno perdido ante los rivales que tiene por delante que tampoco serán fáciles como Gran Bretaña y Finlandia así 2-1 fue la conclusión del primer día ya estaban los singles perdidos y con los singles perdidos en definitiva Argentina ya perdía el cruce quedó el doble como una anécdota para cerrarlo 2-1 y no 3-0 abajo en definitiva pero bueno vamos a estar hablando también de Copa Davis durante toda la semana porque es otro de los temas centrales que tiene el deporte en estas horas en definitiva también te vamos a hablar un poquito del campeonato de los campeonatos argentinos que se vienen de hockey los sub-14 que se vienen para la ciudad de Mar del Plata a partir del día jueves si ya los equipos emprendiendo viaje ultimando detalles bueno va a ser un fin de semana intensísimo en esa materia los seleccionados sub-14 la actividad local tenemos bastante y también tengo algunas cositas que hoy no sé si voy a llegar a comentar pero las iremos agregando respecto de lo que está pasando con diferentes eventos que se van a realizar en Mar del Plata diferentes marplatenses clasificados eventos internacionales hoy tenemos la buena noticia también de que arribaron a la Argentina Rodrigo Romero y Leandro Villagra si Rodrigo Romero medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos Leandro es su hermano y su asistente y estuvieron arribando a suelo argentino llegaron a Buenos Aires y están viniendo para Mar del Plata dentro de 10 días le van a hacer un homenaje específico aquí en Cideli así que bueno el único medallista finalmente para Mar del Plata arribó a la Argentina después de su gran experiencia por París como otro de los datos destacados nos vamos a ir a la pausa ya están en el túnel ya están preparados tanto Colombia como Argentina se viene este interesantísimo partido allí en Barranquilla en un horario completamente atípico en el metropolitano Roberto Meléndez pausa y ya venimos Marca Deportiva Radio los primeros de la tarde en Barranquilla en Barranquilla hasta Cham 측 Borrán